Tengo esperanza y gracias a ti voy a despertar Confiando en tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Tengo esperanza, puedo seguir Resiste el miedo, no, no Si tengo tu amor, tengo esperanza Tengo esperanza ¿Qué pasa? No sé, eso es lo que yo me pregunto, no sé, digo, a ver qué culpa tienen los colchones para que vos te pongas así ¿Qué querés? No me molestes No sé qué, pero quiero saber por qué te descargas así con las sábanas, con los objetos, ¿qué te pasa? Yo no me estoy descargando, simplemente que esto está sucio, sucio, acá nadie limpia, nadie limpia Dios mío, ¿está sucio o está alterado porque huele a un polvo de la cabeza, del enojo, de las cosas no dichas? Beatriz, no me molestes Listo, ya entendí, listo, 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 tranquila ¿Qué te quedas parada ahí? ¿Qué me miras? ¿Eh? Ah, de acá Sí, me estás mirando como queriendo averiguar algo, y no me gusta Me preocupás, Clara Por favor Bueno, no te preocupes ¿Por qué me voy a preocupar si estás como una loca? Por favor, ¿por qué te agarró? De verdad, te lo digo, es mucho mejor hablar Ser honesta y sacar lo que te pasa en lugar de darle a los objetos, ¿viste? No tiene sentido ¿Para qué te crees que entré? Por favor, no podés confiar en mí, confía de una vez Dani Bueno Listo, va, contame, ¿con quién discutiste? Es que no quiero hablar de eso ahora Ay, Dios mío, sos durísima, Clara ¿Todo bien, hermana? Sí Sí ¿Cuánto polvo? Sí, más que polvo, hay como... Vuelan cosas ¿Cómo estás, Clarita? Bien, solamente que me está agarrando un poco de alergia por el polvo Sí, me imagino Yo necesito que alguien vaya a la lavandería, por favor Ay, disculpe, madre, pero eso no puedo, porque la hermana Celeste está súper estricta con los ensayos Y bueno, estamos a punto del concurso y no, no puedo faltar, no puedo nada Discúlpeme, yo no puedo ir Bueno, voy yo Ay, muy bien, me parece muy bien Sí, voy yo Me va a venir bien despejarme un poco Buena decisión El aire hace bien, la caminata viene bien, despeja ¿Qué bar? Es imposible, yo no salgo a ningún bar ¿Cómo qué bar? ¿Cómo qué bar? Sos vos, y yo te escuché Estabas distinta, estabas diferente Pero te escuché, es la misma voz Es imposible Es imposible Es imposible No confundiste, me hace bajar en un bar Esperanza No me confundiste, digo que no me confundiste Yo no se escuché la misma exacta voz Pero hay un montón de voces similares, ¿verdad? Claro, las voces son todas parecidas Máximo Es imposible que haya hecho una conexión con... ¿Y la abuela cantaste, la chica? Yo escuché que las voces son como las huellas digitales ¿Cómo se te puede ocurrir que Esperanza va a estar en un boliche bailable? Yo puedo estar confundido, pero era igual No, está bien, pero es imposible No era O sea, puede pasar Puede pasar, pero no No sé, era una hermana gemela para mí, separada al nacer Hay que averiguar, ¿eh? No, no era, no era Ya está, ya está Terminamos con este tema Por favor ¿Cómo qué? Pasemos a lo nuestro Ah, sí Tomá El cheque del subsidio, fijate que esté bien Ponete ahí, te puse una sola Está bien, tomás dos segundos Está perfecto, muchas gracias Muy bien ¿Está bien, no? Sí, sí, sí Bárbaro ¿Y vos? ¿Vos estás bien? Sí, sí, sí Sí, estoy bien ¿Por? ¿Por qué me preguntas? No sé, te noto así como... Meditativo, con la mente en otro lado, ¿puedo ser? Pero no pasa nada, olvídate No, no, no No, 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 soy tu hermano ¿Para qué están los hermanos si no es para contarse cosas? Para descargarse las mochilas, ¿no? Tuve una discusión con Clara, una de las hermanas Ah Y me dejó mal La verdad que me quedé bastante mal Se va a solucionar Yo te doy mi opinión, así con... Digo, vos tomala o dejala Para mí tenés que hacer valer tu autoridad Un poco de rigor a esta gente No No es mi estilo, no me importa eso Te lo tiro Gracias por esto Viste, ¿no? Cómo cumplo, ¿eh? Me comprometí, mes a mes, puntualmente Un relajito suiza, sos Ay, por el amor de Dios Ay, que se me dio un paro, querida ¿Qué pasó? Bueno, te asusté Qué fácil que soy de asustarte Yo estoy más seguido No, no, sí, estoy con... Ay, qué bueno que te encuentro vos acá ¿Qué pasó? Te tengo que decir algo Decime Viste que yo ayer te pedí una ropa para una prima mía Estás nerviosa Sí, me acuerdo Yo no tengo primos, Lola Era para mí Que te lo pedí Era para vos Sí, resulta que Que salí con una amiga No salía tranquila igual Yo soy una novicia seria No, desde ya Seria Muy seria ¿Me estás cargando? No, no ¿Me pasó algo grave? Me vieron cantar ¿Y? ¿Te vieron? ¿Que me vieron cantar? Ah, no, estás escuchando No te entiendo No estás escuchando lo que te estoy hablando Me vieron cantar vestida de persona Digo, de normal, de civil Ay, te amo, no Me da un poco de risa lo que me Bueno, no fue gracioso Me vieron cantar No, sí, claro ¿Qué necesitas de mi? Dos cosas Una, que me prometas que esto va a ser un secreto ¿Ok? Sí, obvio Y dos, que hagas lo que te voy a pedir Dios Otra vez en problema No tengo plata, no tengo nada Tranquila, no soy un ladrón Subcomisario Correa, tus órdenes No tenés un buen día Le dije a la madre superiora Que no anda la batería Que hay que cambiarla Pero no me haces caso No me escucha No sé qué pasa conmigo hoy Se cree que poniéndole agua destilada Esto va a funcionar Agua bendita le va a tener que poner Está abierta la tapa del motor Sí, está abierta Pero no te preocupes Que yo llamé a auxilio No, me preocupo, me ocupo ¡Jorge! ¿Será posible que nadie me escuche hoy? ¡Ey, mocoso! ¡Mocoso! Esperá ¿Mocoso? Vení, con vos querías hablar ¿Sí? ¿Mocoso me decís? Yo que vos cuidaría lo que digo, ¿no? ¿Mocoso? Si la verdad es con Lola La verdad es conmigo Te lo voy avisando Por eso quiero hablar con vos Pero ya te dije que no hice nada No hice nada, te lo juro Fue grave lo que pasó, Pedro Pero no fui yo ¿Qué se piensa que soy tan pendejo De hacer esas cosas? ¿Estás seguro que no hiciste nada? ¿Sabés qué, Esperanza? Yo pensé que eras diferente Pero veo que no, ¿eh? ¡Eh, Jespy! ¿Vamos a ensayar? ¡Ah! Estoy con el pechito tomado ¡Oh! Mirá, falta muy poco, ¿eh? Para el concurso No Por favor, por favor Desde ya, suplicio, pero estoy... No, pero vamos Que hay mucho por hacer, dale Chicas, no puedo ¿Qué quieren que encante? ¿De golpe esto? Sí, me agarra así Uy Eh, de verdad En otro mañana Ah, perdón Me interrumpa ¿Estaban hablando? Sí Sí, pero gracias ¿Puedo hablar con Esperanza? Un segundo Por favor Hablar lo que se dice Hablar, no sé Ahora Bueno Vayan, chicas En otro momento Yo me voy a empezar Gracias, te disculpen Sí, sí Por favor Ahí está ¿Qué pasa, padre? ¿Cómo es eso que dice mi hermano que... Ah, no, 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 no No ¿No qué? No ¿No qué? Que veo ahí un tono Usted me está juzgando Usted me está juzgando Está prejuzgando ¿Qué dice la Biblia? Que eso no se hace, padre ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Esperanza Yo al principio me lo tomé en broma Me causó mucha gracia Que vos estuvieses en un bar Ahora, me quedé pensando Y... ¿Vos estuviste en un bar? ¿Te cruzaste con mi hermano? ¿Por quién me toma? ¿Por quién me toma? No, para, tranquilízate Es una pregunta No, no, no Me voy a tranquilizar Porque es grave lo que está planteando ¿Usted está planteando que yo, por ejemplo Me escapo de este convento de noche? ¿Que me disfrazo? ¿Que uso peluquines? ¿Usted? No entiendo No puedo creerlo, padre ¿Usted piensa que yo salto a esa tapia? ¿Usted vio lo que es esa tapia? ¿Vio mi estatura? O sea, es físicamente imposible, hombre Perdón, padre ¿De verdad está planteando esto? No puedo creer Yo no miento Alguna que otra vez Pero son por situaciones de riesgo Y de peligro Y son mentiritas piadosas, aparte Me lastima que me haga esto Bueno, las mentiras lastiman el doble Me vas a desilusionar mucho si me mentís No le estoy mintiendo No se va a desilusionar Ok, mejor así Ok, chau Chau A ver, probá ahora ¿Mmm? Tomá Uy, nada, nada Ya está, ya está Dejá que el auxilio mecánico se ocupe No, no Que ellos saben Yo puedo hacer una cosa Por favor, Jorge Basta, basta Esta combi está muerta Está enterrada Hay que comprarse otra, otra Bueno, uy, tranquila Yo estoy muy tranquila Lo que pasa es que Las cosas que no funcionan Me ponen de mal humor No es para tanto Cada uno reacciona como quiere Está bien Está bien, bueno Vení Bajá Bajá que te llevo, dale No, no, no Me voy a tomar un taxi ¿Cómo te vas a tomar un taxi? Estoy yo acá Te puedo llevar cerca, dale No, no, no Ay, ¿qué digo? Si me tengo que quedar Tengo que esperar el auxilio mecánico Bueno Te espero con vos No, Jorge No quiero que te tomes más molestia No es que no es ninguna molestia No querés que espere con vos Me encantaría esperar con vos Nada más que eso Dale, Clara, por favor Vamos a mi auto Vamos a estar más cómodos Vamos a estar mejor Y dale, está empezando a ser frío ¿Sí? Bueno Espero que venga rápido ¿Cómo? Que espere que venga rápido el auxilio Muy bien, muy bien Ahora que no beba Que estás en otra A ver Una nota baja, hermana Muy bien Vamos, hermana A ver, ese caudal No pienso hacer esa nota ¿Por qué? Me niego ¿Cómo te negas? ¿Qué pasa? Tengo todo el derecho del mundo Me niego ¿Por qué? Porque me lastimás la garganta Además del corazón ¿Pero por qué? ¿Qué estás diciendo, Genovema? ¿Cómo que estoy diciendo? ¿Qué sos vos? ¿Qué registro tenés? ¿Cómo que soy? ¿Qué registro tenés? ¿Pero cómo que registro tengo? Soy soprano Lichera Los vamos perfectamente Por favor, sos contra alto, Genoveva ¿Pero qué voy a hacer contra alto? Por favor Contra alto ¿Por qué discuten así por este tema, che? Bueno, no te voy a explicar No, no, te voy a explicar Yo te voy a explicar Yo quiero dirigir un coro Pero con Genoveva no se puede ¿Y quieren que les diga una cosa? Yo no puedo estar en un coro Donde la señora Que dirige este coro No sabe que tono tengo Que ya perdí todos los tonos No, no, no ¿Dónde es el móvil, Genoveva? No se vaya Vení, se vaya Atrás de cada mirada Hay una luz diferente Ay, qué lindo En cada sueño esperanzas Escondidas transparentes Ah ¿Quién es? ¿Quién es? El Lola ¿Quién es? El Lola No Sí, el Lola Para apagar mis tristezas Para encender mi verdad Qué grosa, nativa Qué muy precioso Una voz tan armoniosa, tan lenta No se querrá unir al coro Ah, no, no creo, hermana Porque es un coro de monjitas Y Lola no es monjita Bueno, pero ¿Qué es? ¿Es problema que haya alguien que te esmoja? No se puede hablar con ella Con vencerla A lo mejor quiere Voy a hablar con ella Mejor acá, ¿no? Sí, sí, mejor ¿Puedo la radio? Sí ¿La calefacción? No, no, no La calefacción no Que me da como ¿Ah, sí? Sí, claustrofo Bueno, ¿subo la venta? No, no, no Que me... Pensé que tenía frío Eh, no Necesito un poco de aire ¿Y cómo hago tus cosas? Es muy amplia la pregunta ¿Mis cosas? Digo, tu vida Tus cosas Tu... Tu vida de... Casado Por ejemplo Bien Bien, bien ¿Y la luna de miel? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿De verdad te importa? Te pregunto Si te molesta, no No, no, no No me molesta Era para saber Bien 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 No modificó demasiado Mi relación con Alicia ¿No? Porque... ¿Por qué? ¿Qué? No, perdón No me tengo que meter Fue una buena luna de miel Tuve que volver a ser Como una mariposa ¿Te acordás? ¿Qué cosa? ¿Cómo qué cosa? Esta canción, nuestra canción Decíamos que era nuestro himno Ah, sí, sí Nuestro himno ¿Qué te pasa? ¿Por qué me tratás como si fués un ogro? ¿Yo dije que eras un ogro? No, no dijiste que... Que fués un ogro Pero parece que... Que lo soy Me tratás de una manera... Bueno, ¿qué querés que haga? ¿Que me saque la coffee Y nos pongamos a bailar acá Como cuando éramos jóvenes? No, no, no Yo no dije nada De eso yo sé perfectamente Que sos una monja Pero qué pasa No podemos hablar de nosotros De nuestro pasado Reírnos juntos Es que vos te tenés que dar cuenta Que... Que esta es una situación difícil para mí ¿Por qué es difícil para vos? ¿Qué? ¿Me lo preguntás todavía? Sí, te lo pregunto Porque no entiendo realmente Claro Estamos acá esperando Que llegue el remolque Para llevar tu camioneta Y charlando sobre nosotros ¿Qué estamos haciendo de malo? No, no estamos haciendo nada malo Bueno, entonces... Bueno, dale, dale Sigue escuchando nuestro tema Poner un poco más alto Que el mundo cabe en un bañuelo Voy hacia adelante Buscando el amor Me gustaría que mis heridas Sanen para siempre ¡Siempre! ¿Me escuchás una cosa, Lola? ¿Vos cantás así? ¿Qué te pasa? No, me dio como... ¿Vos cantás así de bien? Uy, me dio mucha vergüenza Que me hayas visto, me... ¿Estás acá los gritos? Bueno, sí, perdón No, estoy acá sentada De hecho, te escuchamos De la sala de música todas No podemos creer la voz que tenés Ay, gracias, gracias De hecho, decíamos Que tendrías que estar en el coro Sí No, no hay una chance O sea, lo último que haría en la vida Creo que es estar en el coro ¿Por qué no sos monca? Decís Por un montón de cosas Un montón de valientes No, yo entiendo No veo el coro de afuera Y lo primero que pensás es Esto es un embol Porque la mensaje no veo Porque, bueno La foto puede que sea rara ¿Vos sabés lo divertido que es Estar en el coro? Me imagino, me imagino ¿Vos estamos nieves? Diana, yo Sí, pero no es lo mismo ¿Necesitamos una voz como la tuya? ¿En serio? Gracias, gracias Pero, viste que yo no tengo confianza Como para... Bueno, el temita... No, no voy a cantar ningún tema No, no, no hay otro temita Temita mío Ah, sí Sí, sí, está todo listo para mañana ¿En serio? Sí Ay, te quiero Te quiero, te quiero De verdad, gracias No sabes lo que te lo agradezco Yo también Y sobre el temita del coro, pensale ¿Cuántos temas? Vos y yo, juntas en el coro Bomba Déjame Y eso que el frío recién empieza, ¿no? Dicen que en realidad El cuerpo tarda en adaptarse Cuando cambia la estación Uno tiene que... No, no, no estoy siendo claro Lo que quiero decir es que a lo mejor Hace menos frío Afuera del que en realidad Sentimos nosotros ¿Cuánto tarda la grúa, no? Siempre es así No sé, ya va a llegar Quédate tranquila No, es que estoy tranquila Lo que pasa es que Tengo cosas que hacer Ah Ah, tenía frío al final, ¿eh? ¿Crees que tengo una calefacción? No, no tenía frío Lo que pasa es que Tanto que hablas del frío Que me... Me da frío Yo soy el culpable No, está bien Está bien Si soy el culpable Yo voy a solucionar el asunto ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Deja, Jorge Jorge, te estoy ayudando No quiero que te resfríes No, no, no quiero No seas caprichosa Jorge, por favor, no No, Jorge ¿Ves lo que haces? ¿Que te digo que no? ¿Ves lo que haces? ¿Pero qué estás haciendo? Por Dios ¿Pero qué estás haciendo? Perdón Fue un impulso, nada más Disculpame Clara Clara, de verdad ¿Impulso? Sí, fue un impulso Clara Clara, disculpame No quise incomodarte Pero me incomodaste Me incomodaste mucho Bueno, perdóname Yo soy una religiosa Y si no te freno a tiempo Vos me encajas un chupón Bien Un beso ¿Qué? ¿Estás loco? No Hermana Clara ¿Estás bien? ¿Eh? La madre superiora Nos mandó a rescatarte Viremos lo más rápido posible Para ayudarte ¿Estás bien? ¿No estás bien? Sí, que hace como dos horas Que estamos esperando la grúa ¿No? Dos horas Sí, dos horas Te dejo en buenas manos Sí, sí Muchas gracias, subcomisario Muchas gracias Se me rompió Y no sé Se me cayó No me la puedo poner Bueno, va a ser mejor que Que llamemos a la grúa otra vez ¿O no? Sí, tengo el celular en el En el Sí La convivamos Sí Esto me huele a gato encerrado Decímelo a mí Que con esta ¿Sabe cómo huelo? No, claro No es para que te pongas así Te digo de todo corazón ¿Cómo no me voy a estar así? No, si la combi siempre se quiera parada O sea, no es para que te pongas así Ay, la combi, la combi Tendremos que tener una camioneta automática ¿Qué le pedazo? Va a sacar un ojo Pero no sé qué Ya se va, padre Sí, sí, sí Me estoy diciendo ¿Pudieron solucionar el tema de la combi? Ay, sí Por suerte se lo llevó a la grúa Sí, sí Ahora mañana urgente Tenemos que llamar al mecánico Sí, a ver si podemos salvar la batería Dios nos libre, nos guarde Y no tengamos que comprar una nueva Colocar estándar Bueno, mañana será otro día Sí, sí Que así sea Bueno, yo me voy a fijar Si hay alguna cosita para embuchar Porque me pica el bagre Que ni le cuento, padre La chiquita come ¿Algún problema, hermana Beatriz? Beatriz, ¿algún problema? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? No, estoy bien No me digas Sí, no, no estoy No, se me quedé rara La verdad que me quedé Me quedé mal, padre Me quedé mal Bueno, pero Tampoco el tema de la combi es tan grave No, no es Que vos también sos de la que Porque una batería se fundió No, no tiene que ver con eso Por favor Usted no sabe cómo estaba La hermana Clara Pero estaba como loca Estaba hecha una furia Nunca la vi así Y perdón Es más, le digo Yo ya la vi de antes Ella no estaba bien desde antes Se la agarró con los colchones Y empezó a agarrar la ropa de cama Y tenía realmente una Un estado que No sé, usted no sabe Si le está pasando algo Si discutió con alguien Si tiene algún problema personal Porque además Estaba con Justamente Bueno, mañana Va a ser otro día Seguramente va a estar mejor Es lógico A veces ponerse así De mal humor Cuando se queda el auto En la calle Y con todo lo que hay que hacer Sí, pero no es No es por lo del auto Estamos acostumbradas A lo del auto Imagínese Todo el tiempo Queda la camioneta Estamos todas acostumbradas Este, o sea, acá hay otro problema Está mal, Clara Está mal, padre Mañana vamos a ver cómo se levanta, ¿no? Esperemos mañana Todo pasa Todo pasa Bueno, habrá que esperar, sí Tranquil, ¿sabes qué? Tengo la necesidad de rezar un poco por ella ¿Le parece bien? Me parece muy bien Reza Está bien, padre Reza Sí, adelante Disculpame, Clara Quiero que hablemos un momento ¿Puede ser? Padre, por favor No quiero discutir con usted Por favor, le pide Yo sé que Que no estuvo nada bien lo que hice Usted está de acuerdo, ¿no? Con que no estuvo bien Y con que... Vengo a pedirte perdón Eso, por favor, te pido No me eches Lo escucho Pero por favor, sea breve, ¿sí? Quiero que sepas que no No quise lastimarte Mi intención No es esa Bajo ningún punto de vista Lo que quiero es Creo Que vos tenés que reencontrarte Con tu hija Sí, sí Yo entiendo sus buenas intenciones Pero Me parece que la que tiene que decidir Sobre mi vida Soy yo Discúlpeme que le hable así Pero esta situación me sobrepasa No te preocupes Me está viendo Es que usted no entiende Que yo no me quiero encontrar con ella Creo que no... No puedo En este momento No puedo Me imagino que es difícil Es muy difícil Sí, sí Pero me parece que usted Es el que no entiende Usted no entiende Que ella tiene Una vida Una historia Unos recuerdos Y en esos recuerdos No estoy yo Porque yo la abandoné No tiene sentido eso, padre Por favor, me insista Entiendo Pero también La culpa paraliza Y también Yo entiendo que la quieras cuidar Lo que pasa es que para mí Ella tiene derecho A saber que vos sos la mamá, Clara Es que yo no tengo ningún derecho A decírselo Yo no tengo ningún derecho A arruinarle la vida Ahí decirle Yo soy tu mamá Y a que ella se llene de odio ¿Entiende? No quiero seguir más Discutiendo esto con usted Perdón, permiso Perdón, ¿estaban discutiendo? No ¿No? No, 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 no No Estábamos hablando Me voy Permiso Buenas noches, Clara Chao Buenas noches Sí, estaban discutiendo Y llevan dos veces Que los engancho así ¿Qué pasa, Clara? Que nada Que nada No me trates de tonta ¿Por qué te peleás con el padre? Es que soy un divino Un divino es Es ¿Qué literal es que soy un divino acá? Un divino es un pan de Dios ¿Te gusta más? Es una buena persona Y vos también No entiendo por qué discuten, ¿no? ¿Qué pasa? Hagamos una cosa Voy a buscar unos tecitos Para las dos a la cocina Y vuelvo Y lo charlamos Espera Quiero hacerte Una pregunta ¿Sí? No, nada, nada, nada No, no me No quiero preguntarte nada Clara Estás hablando con la persona Más ansiosa del mundo No me podés hacer esto Decime ya ¿Qué pasa? Sí ¿Qué te pasaría Si tu mamá Biológica Apareciera de golpe? ¿Qué es esa pregunta? No entiendo Estamos hablando de vos No de mí No entiendo a qué viene Bueno, pero ¿qué te pasaría? Porque nunca hablamos de eso A mí me gustaría saber Nunca me lo contestaste ¿Y qué pasaría? Mira, te la hago corta Para mí Esa persona no se merece Ni que estemos teniendo esta conversación No se merece ni que la nombre Esa señora se fue Sin que nadie la echara Así que no me importa su vida Discúlpame que te pregunte No quiero que te pongas No, no, no No me pone mal Pero bueno Me preguntás y te contesto Me pasa eso Me pasa que Yo tuve una mamá Y la mejor del mundo Y la tengo en el corazón Así que no me importa su vida O sea Ella siguió con su vida Me refiero a mi mamá biológica Así que que siga con su vida No quiero saber nada Eso Voy a buscar el tecito para las dos Ya ven No, no No, no deja Para mí no haga Yo me voy a dormir Bueno, como quieras Ya me contarás Chao Ay, Espe Espe Al fin te encuentro Eh, sí Ahora no Después hablamos, ¿vale? No, ahora sí Ahora sí Tenemos que convencer a Lola Para que se una al coro Es urgente Eh, ¿estás bien? No No, no estoy bien ¿Te puedo ayudar en algo? No, no Son cosas mías No te preocupes Bueno, bueno Bueno, vos dormí Dormí que yo me encargo de todo Voy a hablar con Lola ¿Qué te parece? Le hablo La convenzo Puedes descansar Dormí Tranquila Yo me encargo, ¿sí? Dale Dale Gracias Tal cual como te digo Cuando llegó el remolque Clara estaba rara O sea, es mi opinión, ¿no? Si alguien me pregunta a mí Es como, o sea, si me preguntás a mí Si me... Bueno, nadie me pregunta Les cuento igual Para mí, entre ella Y el ex noviecito este De la juventud Hay... Algo Ay, basta Por favor, basta No seas rebuscada Déjame leer tranquila Pero mirá si Clara Va a tener algo que ver Con ese hombre, por Dios Dime una cosa A ver, ¿qué te pasa? Me tenés harta Defendiendo a Clara Todo el tiempo Yo solamente hablo De lo que vi Y no vi nada En la calle hoy No vi nada Y bueno, ¿no? Es que vos a veces No escuchás Y no ves nada De verdad Parece que fueras Como con una venda En los ojos Como los caballos ¿Viste? Así como... ¿Qué me mirás así? Yo ahí vi Vi Clarito Y lo que vi Fue... Atracción Tarta de calumnias No las aguanto más Miren Sí Sí Ahí Pero a vos te parece Increíble Pero qué barbaridad Ahora, decirme una cosa Lo que vos acabás de decir ¿Sos capaz de decírselo A la madre superior? Sí soy capaz Por supuesto Es lo que corresponde ¿O no? Estamos para hacer el bien Decir la verdad Es lo que corresponde Y claro Es lo que corresponde Ahora... Me hago una pregunta ¿No? Beba ¿Vos me podrías hacer Un favorcito a mí? No muy pequeño Disminuto ¿Ves qué cosa, no? Yo pensé que Vos hacías lo que corresponde Pero... Digamos, sin ningún interés Ulterior Pero... No Veo que me equivoqué ¿Qué cosa el cristianismo? No, no me hagas la psicológica No, no, no No tengo la psicológica A ver, ¿qué querés? Un favor muy chiquito Encárgate de que me destaquen En el coro ¿Y ahora Celeste? ¿Se le ocurrió también Meter a la chiquita esta De los bandados? ¿Qué? Ahora cantan todos Resulta Muy bien Contá conmigo Gracias, Beba Parece que no hay nadie acá No, bueno Pero seguro fue al baño Se mea todo el tiempo Esta tipa Nunca está sentada ahí Como Diana Se mea, se mea Disculpame Acá el baño es donde está Porque me estoy meando Ya No digo No digo No, no, no Aguantémosle acá En cualquier momento Si fue a hacer la pichina Ya va a volver Corina Ah, madre Hermanas ¿Qué onda? No hace nada Disculpe Que vinimos así Sin cita previa Pero tenemos un problemita Ah Bueno, perdón Que no las haga pasar La verdad que estoy con 60 cosas Bueno, la hacemos corta Necesitamos una batería Para la camioneta que se rompió Bueno, así no Esperanza La verdad que no es la manera, ¿no? ¿Nos va a ayudar o no? No, no, no Lo que Esperanza quiere decir Es lo siguiente Ustedes tienen muchos camiones A lo mejor Tienen alguna batería vieja Nosotros la podemos No, no, vieja es mi tía Vieja nada Vieja nada Lo que necesitamos es una batería nueva Bueno, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Yo estoy de acuerdo con Acabla Madre No es la manera de pedir las cosas Esta empresa subsidia el convento Con un cheque que entregué ayer Ayer mismo Para estas contingencias Señor, no, señor Máximo Ese cheque es para otras cosas Un minuto Ya estoy con ustedes Un minuto Tengo que atender esto Hola Soy Aida La chica del bar Quería pedirte disculpas Por cómo me fui así Tan de golpe La verdad es que me estoy yendo A la costa a probar suerte Al bar de un primo Estoy segura que no va a faltar Oportunidad para que nos volvamos A cruzar Yo también creo Que tendríamos que volver a vernos Es más Si vos me decís En qué bar de la costa Y en qué parte de la costa Vas a estar Yo zafo y me mando para allá ¿Era en la que te metiste, Esperanza? A ver Ay, pero qué pícaro que resultaste vos No Yo no A ver Yo soy así Huelo libre como el viento Y ahorco poco como soga de Climada Otro, a ver Soy como una gitana Yo Mi vida no tiene portofijo Voy de boliche en boliche Me gusta la noche Me gusta el bochinche Ponerle que va A ver Y voy así, sola Sin que la vida me atea nada, ¿sabés? Así que no me busques Si la vida nos vuelve a juntar Así será Adiós para siempre Ya te voy a encontrar, Aida linda Nena, te buscan No, si es Pedro Le podés decir que se vaya bien Che, che, la boca, ¿eh? Está bien No tengo muchas ganas de ver a ese tarado No es Pedro Es una monja ¿Qué monja? Bueno, madre Hermanas Pasen Pasen que las voy a atender un móvil Bien Esperá un cachito vos Esperá Te quería pedir disculpas Por el exabrupto frente a mi hermano, ¿sabés? No entiendo No, que yo te confundí Te confundí con una otra chica que yo conocí en Bali Estaba convencido Pero ahora estoy convencido de lo contrario Claro No Yo lo perdono Lo que le pido es que sea la última vez que insinúe que yo no soy lo que soy No tengo que dar excusas por eso No te preocupes No, no te preocupes Sí Muy fuerte, ¿no? Digo, uno encomienda su vida a Dios Para que después la confundan con cualquier loquita que anda por los bares Es feo No, igual ojo Igual Son muy parecidas, ¿eh? Ya le dije que tuve una cara bastante común hecha Permiso No te preocupes Porque los horarios de ensayo no van a interferir con tu escuela Así que no tenés ningún problema Sí Ya sé, ya sé Yo le agradezco, pero... Pero paso No quiero cantar en el coro Muchas gracias Pero no, de verdad ¿A qué le tenés miedo? ¿A qué? ¿A brillar? ¿A volar? Porque la música es eso Cantar es eso Volar y brillar Todo junto Y por lo que yo te escuché cantar Cuando cerrás esos ojitos así Y ponés toda el alma Yo creo que vos sabes muy bien de lo que te estoy hablando, ¿no? Sí Sí, sí, sí Yo admito que cuando canto se me levantan un poquito los pies de la tierra Pero... Pero no quiero cantar No puedo No sé por qué te empecinás No entiendo, Lola No, claro que no entiende por qué Porque no tuvo un papá como el mío A usted no No le dijeron toda la vida que no servía para nada Pero tu papá no está acá No No, no está, pero... Pero igual él siempre me dijo que yo no servía para nada Que cantar no servía para nada Él cada vez que yo cantaba se ponía como loco Y me decía que me convertía en una... En una piba cualquiera La música es música ¿Entendés? Depende de vos, de cómo la utilices ¿O acaso me ves a mí o a las hermanas descarriadas porque estamos cantando en el coro? Lola Cada vez que yo cantaba mi papá se ponía como loco Mi mamá me quería mandar a un tren para que haga plata Y mi hermano se burlaba Yo le juro que no puedo, no quiero volver a eso No quiero Está bien, está bien, está bien Vos tenés un don ¿Entendés? Yo lo veo Yo sé que es así Y además te puedo ayudar a curar esas heridas que tenés Pénsalo Es una forma de empezar a revertir esas cosas que tenés acá adentro Y que te hacen tanto daño, chiquita Sí Gracias Sí, adelante Padre Si no está ocupado Iría a pedirle un favor Sí, sí Igual antes quería hablar con vos, Clara Porque quería preguntarte si estaba todo aclarado entre nosotros Te noto angustiada, tensa Sí, no se preocupe Está todo aclarado entre nosotros Pero... Necesitaba confesarme ¿Podría ser ahora? Sí Sí Cómo no, sí Vamos Lola Vamos que vos podés y podés mucho Sacá los fantasmas afuera ¿Sí? Vamos Hermana Atrás de cada mirada Hay una luz diferente En cada sueño esperanzas Escondidas transparentes Y acurrucada en mi alma Esa luz quiere brillar Para apagar para apagar mis tristezas Para encender mi verdad Voy hacia adelante Creyendo en la luz Con gratitud puedo soñar Cantar libremente Cantar libremente Voy hacia adelante Buscando el amor Me gustaría que mis heridas Sanen para siempre ¿Cómo era esto? No me acuerdo, Che Mi amor Mi amor Sí, Gordi, voy ¿Qué pasó? No puedo entrar, Che ¿A dónde? A los archivos secretos del Pentágono A mi computadora ¿Dónde va a ser? ¿La clave? ¿Vos te acordás? La cambiamos, Gordo La cambiamos, ¿no? Ay, sí Te la guardé en el celular En contacto clave Ahí está la clave ¿Qué pasa que no te podés concentrar En la última? Ay, la Tengo un montón de cosas en la mente Eso me pasa Decime, buscámela Y decímela Por favor, dale Un pasito No me toques ahí Todo, todo, todo Tengo que hacer yo No podés sin mí, ¿eh? No Acá está ¿Está? Decime, decime 14, 02 85 Dale, decime Échate, lo dije 14, 02, 85 Ahí está, ahí está Sordo Tomá, te devuelvo No quiero ni verlo ¿Te imaginas lo peligroso Que sería que un boludo Entre tu computadora Y vea todos los archivos? Por eso me parece Muy importante Que nadie sepa la clave Ni siquiera yo Máximo Ortiz Vas preso No te salva ni el Papa ¿Entendiste? Bueno, pero lo bueno de eso Es que vos me vas a venir A hacer una visita higiénica O dos, ¿no? En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Te escucho, Clara Sí Eh Sucedió algo De lo que estoy Tremendamente arrepentida Es un poco complicado De explicar Pero Digo No llegó A pasar nada Porque Ay Dios mío Si hubiera pasado No me lo perdería nunca Yo no quise exponerme A esta situación Pero al mismo tiempo Soy culpable Porque me dejé arrastrar Padre No estoy entendiendo muy bien Qué fue lo que pasó Bueno Le voy a explicar Desde el principio Yo estaba tratando De darle arranque A la combi Porque veo que siempre se para ¿No? Le estaba dando arranque Arranque Con un mal humor Y de repente Apareció para ayudarme Yo ya había llamado A la grúa Anol Pero bueno Insistió en que quería ayudarme En que quería hacerme compañía En que hacía un poco de frío En que ¿Por qué no nos metemos a su auto? Y terminamos metiéndonos en su auto No, 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 no Dejá, Jorge No, que te estoy ayudando No quiero que te refríes No, no, no No seas caprichosa Porque por favor no No, Jorge Padre Estuvo mal, ¿no? Sí, Clara Estuviste mal Estuvo muy mal Lo que pasó Muy mal Tienes que pedirle ayuda A Dios A María Purísima Sí, lo voy a hacer Tienes que Rezarte cuatro rosarios Cuatro De rodillas ¿Cuatro rosarios? De rodillas Sí Sí Que sean seis Y ayuno también No pensé que era para tanto Sí, Clara Estuviste mal Tienes que pedirle ayuda A Dios más que nunca Y aislarte No viene mal eso Aislarte Sí Tienes que aislarte Tienes que hacer un retiro espiritual Alejarte No Te puede volver a pasar esto Nunca más Clara ¿Me escuchaste? Solo tiene que pasar esto Nunca más En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Permiso Sí, anda Te ayuda a mi Dios Ayúdame lo que por favor Necesito resistir Necesito encontrar la tentación Por favor Dios te salve María Y si no eres de gracia Adiós Por ganar tu libertad Para saber Si es amor Será mejor No es que solo